No, lo tengo bastante claro. Yo no quiero decir que esta noche, después de acostarme, me vuelvo a levantar y cambie un jugador. Pero la idea de cómo vamos a jugar y de lo que yo creo que el equipo necesita para afrontar este tipo de partidos, sí lo tengo claro. Por lo que hemos jugado hasta ahora, yo creo que el equipo debe dar un giro hacia un tipo de control de partido que nosotros hasta ahora no hemos tenido. El fútbol, como digo, es así de caprichoso. Ahora nos enfrentamos a dos rivales históricos en una eliminatoria a doble partido y en el que nosotros venimos aquí con la única intención de intentar hacer un gran partido en casa del Cádiz porque sabemos que si somos capaces de hacer un buen partido de ida, luego en casa tenemos muchas opciones de poder pasar a eliminatoria.